Seguimos con una tienda tradicional que ya nos tiene acostumbrados a la moda y por supuesto a los vestidos más hermosos y más elegantes que lucimos por lo menos unas cinco veces al año. Diferentes vestidos, por supuesto, porque siempre llegan novedades. Hablamos de rosa y gris que está presente una vez más en el Bolivia Moda y esta vez con una sinfonía de colores pasteles. Una colección con diversas tonalidades que van desde el canela hasta el verde agua. Vamos a ver en esta oportunidad tules bordados con muchos cristales sobre ellos, amplias faldas que realzan la cintura con muchos vuelos aunque también figuras que son y que serán en esta pasarela más insinuantes que nunca. Rosa y gris nos mostrará un mix que hará ver que las magníficas lucen aún más hermosas y en esta oportunidad cual estuvieran flotando sobre ella. La invitación a que pasen por cualquiera de los dos showrooms tanto en el centro, en la calle Velasco como en la avenida Bush. Es momento de recibir la propuesta de Rosa Iris. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Andrea. No sé en qué momento se cambió pero lo hizo y aquí está con nosotros. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!